Conquistadores, felicitaciones a cada uno de ustedes. Estamos sumamente agradecidos por este gran ministerio en nuestra conferencia. Nuestros jóvenes son el corazón de esta conferencia y en este día queremos felicitar a cada uno de ustedes que hacen parte de este gran ministerio. Pero también yo me gustaría agradecer a todos los voluntarios que hacen que este ministerio sea un ministerio exitoso en nuestra conferencia. No podemos pagar a todos esos voluntarios que están dando de su tiempo, sacrificando, sacrificio que hacen a cada día por nuestros conquistadores, que sean los líderes de clubes, los que manejan las vanas, los que están cocinando, en fin, todos los voluntarios, enfrente y por detrás, que están haciendo que este ministerio sea una bendición. Gracias voluntarios, que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y sabemos que ustedes hacen todo esto porque ustedes creen que este ministerio es un ministerio evangelístico. Así mismo, Pastor de Moraes, cada uno de ustedes en su club, saben, pueden agarrar estos panfletitos que fueron hechos en el Departamento de Jóvenes y salir a su comunidad y repartirlos, invitando a otros a que se unan a su club de conquistadores. Lo tenemos en español y en inglés, pero es importante que reconozcan. Vamos a darte un ejemplo nada más, Pastor, lo que pasó en Uvalde. Lo que pasó en Uvalde, sí. Esta tragedia que afectó este pueblo, esta ciudad. Y nosotros cuando miramos esto, llamamos a los clubes, llamamos a nuestros líderes y decimos, ¿qué podemos hacer para traer un poquito de alivio, de luz a esta ciudad? Y nuestros conquistadores vinieron y pudimos impactar esta ciudad. Y de este impacto, ¿qué pasó? Así mismo, se empezó una escuela bíblica de verano que duró una semana y después de esta semana se plantó el primer club de aventureros para la ciudad de Uvalde. Aleluya, pero Pastor, pero Pastor Paulo, mira, ¿cuántos jóvenes tenían esta iglesia de Uvalde? Cero. Es una iglesia chica, una iglesia pequeña en este pueblo, pero empezamos esta escuela cristiana bíblica de vacaciones con 20 niños. De allí fuimos a 40 y 60, terminamos con 100 y ahora plantamos un club de aventureros en esta ciudad con casi 30 aventureros. Así mismo. Este es un movimiento mundial. Es un movimiento que trae personas a los pies de Jesús. Pero Pastor, ¿por qué no les dice a los conquistadores algunos números? Los números son sumamente interesantes. Fíjate, estamos en 160 países. Más de 92 mil clubes de conquistadores. ¿Pero cuántos conquistadores? Más de 2 millones. ¿Y cuántos tenemos aquí? Más de 4 mil, solamente en nuestra conferencia. Este es un ministerio sumamente bendecido, que el Señor nos ha bendecido mucho acá. Y antes que se nos pase, ¿qué pasó en Egipto? En Egipto entonces, porque nuestro lema en nuestro departamento de jóvenes, nuestro lema es que somos world changers, cambiadores del mundo. Y entonces fuimos a Egipto porque creemos que tenemos que también impactar a otras zonas. Y fuimos a este país y ahí llegamos e hicimos el primer camporí de conquistadores de Egipto y Sudán. Y al final de este camporí bautizamos ¿cuántas personas? 24 conquistadores. 24 conquistadores. Que bendición, que felicidad, que fiesta tuvimos en este lugar. Porque una vez más, somos cambiadores del mundo. Y es por eso que estamos celebrando el Día Mundial del Conquistador. Así mismo pastor. Y cada tercer sábado del mes de septiembre, se celebra el Día Mundial del Conquistador. Y este año estamos celebrando 72 años de existencia. 72 años de ministerio que ha impactado jóvenes en todo el mundo. Y solamente, solamente en el cielo, vamos a poder saber del gran impacto que este ministerio ha hecho en todo el mundo. Entonces, queremos celebrar con cada uno de ustedes. Queremos celebrar, queremos dar felicitaciones a todos nuestros conquistadores, todos nuestros líderes, todos nuestros voluntarios por este día. Este es su día. Celebre. Alabe a Dios por todo lo que ha hecho por este ministerio. Y si no hay un club en su iglesia, que podemos plantar más clubes de conquistadores en nuestra conferencia. Por eso, pastor Paulo, ore por cada conquistador y cada voluntario que nos está mirando en este momento. Así mismo. Tengamos una oración. Querido Dios, te damos gracias por cada uno de nuestros conquistadores. Por cada uno de nuestros voluntarios que también invierte tiempo y dinero en nuestra juventud. Queremos pedirte para que los protejas de los ataques del enemigo. Los protejas en sus escuelas, los protejas en sus vecindarios, por donde ellos vayan. Que puedan ser una luz en este mundo oscuro. Y así como dice el lema, que puedan ser cambiadores de este mundo corrupto. Que puedan representar a Jesús y a través de los clubes de conquistadores. Que cada uno de ellos pueda continuar creciendo en tus caminos. Es mi deseo y nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.